Quiero vivir esta canción Llegué a lo hilo Quizás ya si comprenderás Que no te olvido Ven junto a mí Que mucho tiempo yo he sufrido Lejos de ti Solo esperando yo he vivido Ven junto a mí Dueña de mi ser En bañado no te entrego al rancho Que te ofrecí Así junto a los dos En mi cara a mí Volverás de nacer El cariño que te di Si me dejas Me ausentaré de ella por ella Donde tal vez Tendré morir con tanta pena Recordarás el río que me curabas Cariño fiel entre tus brazos Y en mi cara a mí Y en mi cara a mí Y en mi cara a mí En bañado no te entrego al rancho Que te ofrecí Y en mi cara a mí Allí junto a los dos En mi cara a mí Volverás de nacer El cariño que te di ¡Bravo! 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 ¡Bravo!